Hoy es un mal jale, enero, febrero, marzo, abril, casi no ha jugado, debería haber jugado mucho más, independientemente de la lesión que tuvo, no ha hecho un solo gol. No me equivoco, creo, al decir, y es lo que de repente pensamos todos, que es un mal jale, para esta fecha. Ahora, después, todo lo que haga, si la rompe y es el goleador del campeonato, tendré que decirme, igual no creo que me vaya a equivocar, porque en este momento, estamos opinando sobre lo que hemos visto. Es que no hay ninguna señal que te permita pensar. Y tampoco hay señal sobre que pueda revertir esa situación. No hay ninguna señal en el rendimiento de Mosquera que te permita pensar de una manera más optimista respecto a su opción. Es más, yo creo que no va a jugar en Chile, va a jugar Liza, va a jugar Ávila. Corresponde ahora hablar de Sporting Cristal, que tiene un partido muy importante, muy importante, a mitad de semana, por Copa Libertadores. Y que va a llegar a este compromiso con Matices. ¿Por qué? Porque hizo un partido bastante competitivo, donde sí creo que mereció algo más frente a Flamengo, pero otra vez volvemos a lo mismo, al tema de la eficacia que tanto cuesta no tenerla a nivel internacional. Y luego, pocos días después, ofrece su partido más discreto en el último tiempo. En el último tiempo, sin quitarle nada de mérito a lo que hizo Vallejo, sobre todo en el segundo tiempo. Fue titánico, lo del equipo de Chemo, espectacular lo de Ascues, muy bien lo de Vélez. Lo del equipo, la forma en la cual Chemo lo plantea, transmite seguramente el mensaje para un segundo tiempo tan complicado de afrontar. Pero lo de Sporting Cristal fue absolutamente decepcionante. Y le toca este partido de Copa Libertadores en un contexto como este, donde tiene que intentar mirar mucho más hacia lo que ofreció frente a Flamengo y corregir todo lo que pueda desde diferentes puntos de vista, porque lo decepcionante de Cristal el viernes no fue solo futbolístico, pasó por otros aspectos. Totalmente, pasó por la actitud, pasó por la forma como encaró el partido, por la forma como fue pensando que solamente con la camiseta le iba a alcanzar para ganarla a Vallejo con 9 en el segundo tiempo. Y a mí me decepcionó tanto más lo del primer tiempo como lo del segundo tiempo. Y después, sí, Vallejo finalmente ha levantado, Chemo ha logrado reencauzar al equipo, la vuelta de Mena le ha hecho muy bien. Y creo que este es uno de esos triunfos que te permiten empezar a crecer como grupo, empezar a consolidar cosas como eso. Lo dijo Mosquer en el aeropuerto, que ha estado bastante a la defensiva en las declaraciones que ha venido dando. No estamos en crisis, por lo menos desde esta pantalla no hablamos de crisis. Hablamos de que si perdían con Católica, ahí sí entraba en crisis. Pero que no dijimos que Cristal está en crisis. Ahora, el martes se juega el partido más importante del año. Sí, lo que pasa es que en materia de racha no está en crisis. No ha tenido buenos momentos, venía a ganarle por ejemplo a los San Martín. No es el equipo sólido, creo yo, o con la regularidad del año pasado. Pero hablar de una crisis me parece exagerado. Sin embargo, el partido el viernes golpea mucho, es atípico, ¿no? No es un partido más. O sea, crisis para un equipo que ha ganado cinco títulos en los últimos diez años, tiene que no haber ganado un solo partido en el campeonato y estar último, ¿no? Para que sea realmente una crisis, porque es claramente el mejor equipo de la década de Sporting Cristal. Ahora, que haya entrado en un momento en el que no le salen las cosas, ahí es donde yo tengo más preguntas que respuestas. No, o sea, ¿por qué Cristal tiene y es capaz de mostrar este nivel después de hacer un partido bueno frente a Flamengo? O sea, ¿dónde está la respuesta de ese cambio tan notorio entre uno y otro? No por los mismos jugadores. No por los mismos jugadores. Cristal mantuvo a tres titulares en Flamengo. Pero en el segundo tiempo con nueve entran todo, entran la mayoría de titulares y tampoco hay una mejoría en la actitud y en por lo menos lo que habíamos visto frente a Flamengo. Entonces, ahí es donde hay mucho más preguntas, ¿no? ¿Por qué creen que pasa esto? O sea, ¿cómo es posible que se haya llegado a esta situación? Lo único que sí, yo soy muy crítico con Cristal, es con la decisión de Mosquera jugador. O sea, es claramente un futbolista que no le va a servir a Cristal. Ahora, no me equivoco creo en decir que hoy es un mal jale. Hoy es un mal jale. Enero, febrero, marzo, abril, casi no ha jugado. Debería haber jugado mucho más, independientemente de la lesión que tuvo. No ha hecho un solo gol. No me equivoco, creo, al decir, y es lo que de repente pensamos todos, que es un mal jale para esta fecha. Ahora, después todo lo que haga, si la rompe y es el goleador del campeonato, tendré que decirme... Igual no creo que me vaya a equivocar porque en este momento estamos opinando sobre lo que hemos visto. Es que no hay ninguna señal que te permita pensar. Y tampoco hay señal sobre el que pueda revertir la situación. No hay ninguna señal en el rendimiento de Mosquera que te permita pensar de una manera más optimista respecto a su opción. Es más, yo creo que no va a jugar un Chile. Va a jugar Liza, va a jugar Ávila. Hasta Christopher González, de 9, lo puede poner y le va a rendir más que Mosquera. La decisión de Mosquera pasó porque la mejor versión de la carrera de John Jairo Mosquera, el delantero, ha sido con él. Fueron dos años seguidos donde tuvo números de goleador. Más o menos un gol cada dos partidos cuando lo tuvo en Royal Party. Pero después en su carrera o no ha sido titular indiscutido en los clubes donde jugó, o no ha completado temporadas de más de 20 partidos y tampoco ha tenido números de goleador. Ocho goles, siete goles, en 20 partidos, 25 partidos. Pero las dos grandes temporadas como delantero fueron con Mosquera. Y seguramente con ese argumento el técnico hoy de Esporte en Cristal debe haber pensado, ok, puedo recuperar esa versión. La puede mostrar también aquí en Cristal. No está saliendo. No está funcionando. No es infalible tampoco. O sea, el Mosquera técnico no es infalible. O sea, puede lograrlo con Ávila, que tuvo un gran torneo el año pasado, que terminó mucho mejor de lo que empezó, que en algunos partidos termina siendo de lo mejorcito de Cristal, como contra Flamengo en la Libertadores. Con la San Martín también. Con la San Martín jugó muy bien. Con la San Martín. Entonces, lo puede lograr a veces seguramente con uno o dos jugadores, pero no con todos. No es infalible. Y ahí es donde va mi crítica. O sea, traer un nueve del extranjero para que sea suplente. Sí, o no, porque si finalmente tu apuesta como club es un futbolista como Lisa, tú válidamente puedes salir y decir, como la U. La U se lo dice, mi nueve es Valera. Yo no voy a traer un nueve de afuera porque el nueve es Valera. Ahora, si tú dices, bueno, mi nueve es Lisa y voy a gastar un cupo en un extranjero, pero para que compita con Lisa, pero la apuesta es Lisa, pero como en Cristal nadie habla, esas cosas no se saben. O sea, uno no se puede enterar, tiene que vivir adivinando intenciones. Entonces, es complicado. Si lo comunicaran, de repente sería más fácil de entender. Pero claramente Mosquera, como nueve titular, está lejísimo de ser lo que se espera. Lo que pasa es que no es solo Mosquera, ¿no? También fue Riquel. No, por eso te digo, yo ahí sí tengo una crítica y además tengo preguntas. Tuve algunos buenos partidos, pero no cumplió las expectativas. Por eso no se quedó. Totalmente. Entonces, dos decisiones sobre el nueve consecutivas que no estén funcionando es un tema para tocar. Ahora, Cristal no tiene ni de cerca el presupuesto más alto del campeonato como lo solía tener antes, ¿no? O sea, para el siguiente año va a ser menos incluso. O sea, los jugadores, más allá de la jerarquía que tienen y todo, han aceptado ya sobre la marcha del campeonato anterior para este, continuar en Cristal por una situación no de mejoría, quizás, desde lo económico, porque tienen años ya ahí en el club, ¿no? Sí, pero hemos encontrado, sabemos de muchos ejemplos en el torneo peruano de futbolistas contratados con un presupuesto mucho menor. Sí, claro, pero por eso te digo. Y que han respondido. Por eso te digo que ahí está la falla. Pero pensando en el partido del martes, en teoría va a jugar Yotun. Yotun ha viajado. Debería. Hay que ver qué le puede sumar Yoshi a Cristal en un partido en el que seguramente va a tener menos posibilidades de atacar y de tener la pelota. Y cómo va a plantear el partido de tres cuartos de cancha para adelante y después cómo lo va a defender. Porque uno de los problemas de Cristal es que le hacen goles todos los partidos. Cristal, creo que el único partido que ha mantenido el arco en cero fue en Matute, cuando ganó 1-0. Si Cristal mantiene el arco en cero en Chile, las posibilidades son muy altas de lograr un resultado. Porque Cristal es un equipo que genera, normalmente genera. Y puede acompañar la efectividad. Yo espero, no sé si espero es la palabra, digamos. Me imagino un Cristal con Castillo en el medio. Creo que la línea de cuatro sale más o menos a memoria. ¿Lora o Madrid? Madrid. Madrid. Lora es un caso increíble de cosas que pasan, pero es un chico que de lo que era... Madrid, dices tú. Sí, sí, sí. Madrid está mucho mejor que Lora. ¿Te parece que es para llevarlo a ese punto, lo de Lora? Como caso increíble. Es un bajón. Bueno, está un... Está un... Pongámoslo así. Está un... Hace tres meses está un bajón. Desde que jugó de titular... Pero en la selección juega en el equipo titular cuando no estás víncula, ¿no? Pero no jugó, finalmente. No, yo sé. Cuando no estuvo en los entrenamientos. No, no, fue titular porque Corzo estaba lesionado. O sea, en la prueba, en el ensayo del que tú dices... Pero está seleccionado. Sí, por eso. Yo no sé si... Creo que... O sea, no es que está fuera de la selección. Pero claramente cada vez que le toca jugar en el cristal, no lo hace bien. El otro día volvió a ser titular y no puede... Pero Corzo está mal también. Sí. Bueno, a mí me parece que está mejor Madrid. Madrid, Loyola... Madrid, Loyola... Madrid fue el peor de cristal contra Flamenco. El más bajo, por lo menos. Falló todo. Sí. Sí, no, no es un... Le tocó Bruno Enrique, ¿no? No es... No es... No, no, pero con la pelota, digo, o sea... No en la marca, necesariamente. Porque ahí puede sufrir cualquiera. Pero con la pelota sufrió y mucho, o sea, perdió demasiados pasos. Y de ahí, en el medio, creo que va a jugar Castillo, Yotun a la izquierda, Calcaterra a la derecha, Canchita más o menos de enganche y jugará Ávila y Liza. Ese es el equipo que se me ocurre. Sí. Con Cantolao empieza con Canchita por derecha, ¿no? Sí. Primero Canchita por derecha como interior por derecha. Ese día movió mucho. En los 55 minutos que jugó Yotun, jugó en cuatro posiciones. Arranca más... Digamos, sí, Canchita medio libre, pero más tirado a la derecha. A la derecha de... Ese día jugó Calcaterra, creo, de seis. Empieza jugando con Calcaterra por el medio, con Yotun por la izquierda, Canchita por la derecha. Después pasa a ser una línea de dos con Yotun y Calcaterra y a Cancha lo pone más como libre. En algún momento lo bajó Yotun también. Y al final, cuando ya lo saca Yotun en los últimos minutos, empezando el segundo tiempo, lo pone a Yoshi solo de seis a distribuir él y a Calcaterra y a... Ahí, para la Copa, por ejemplo, a mí me parece que viendo a este cristal ya los últimos años, le falta un jugador como Tapia, por ejemplo. De esas características, ¿no? Un seis destructor, ¿no? Que no lo tiene en Castillo, que no lo tiene en Calcaterra, que no lo tiene en Yotun, que no lo tiene en Cristófero González, que no lo tiene ninguno. Ni en Tábarra. No, probablemente lo podría tener en Pretel, pero claramente es un jugador que hace rato dejó de tener minutos, hace rato dejó de ser importante incluso para el comando técnico de la selección, que lo llevó a la Copa América del 2019. Ese jugador, me parece, es el que le falta a Cristal. O sea, alguien que te ayude mucho más de lo que te ayuda el seis actual de Cristal, que puede ser Tábarra o Castillo. Un Tapia, ¿no? Esas características. Sí, de acuerdo. Lo que sí tiene Cristal, y con esto vamos a la pausa, es muchas variantes, ¿no? Tiene la posibilidad de que... Pero muchas variantes, ahí coincido con Horacio, muchos jugadores parecidos. O sea, tiene muy buenos jugadores, pero Jóber, Sosa, o sea, son jugadores que tú no dices, bueno... Por ejemplo, yo creo que había una expectativa de que Pacheco dé algo distinto como un extremo. A Pacheco le está costando, el otro día no jugó bien, jugó todo el partido. Sí. O sea... Grimaldo es distinto. Grimaldo te da algo distinto. Grimaldo es un jugador distinto. Con San Martín la rompió, terminó siendo el mejor. Arrancó con Vallejo y a los 45 minutos lo terminó sacando, Roberto. Pero ya pagan dos veces, ¿no? Que lo saca acabando a los 45 minutos. Ché. Ché. ¡Gracias!